Un poquito más Ahora mira el perfecto Nadie te da el pino ¿Ahora ves? Ahí, espera ¿Listo? ¿Ahora yo? ¿Listo? 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 En el día en que tú naciste nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores? Ya viene amaneciendo y a la luz del día Levantate de mañana y la que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Juan Para venirte a cantar Con la música del cielo Sus padres y sus padrinos La llevaron a bautizar La llevaron a bautizar La llevaron a bautizar Y el señor cura le dijo Los sabandarias de llamar El aplauso de los presentes Y entre jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tus quince años Le venimos Le venimos a cantar Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Para Samanta Por ahí En sus quince En sus quince primaveras Mi felicidad Por ahí de parte de los amigos Los compas Pero bien norteños Por ahí va la familia Rangel Santillán Por ahí el saludazo Muchas gracias Por la invitación A los compas Pero bien norteños Esperando que sea De su agrado Nuestra música Vamos a ver más música Los primeros temas Los primeros temas De la tarde noche Compadre Vamos a cantarle Por ahí música 100% norte Ya vamos a cantarle Los primeros temas ¿Más? No es tu corazón El que te pones Estás dentro de mi cabeza Con un tatuaje Estos es para siempre Se nota y se siente Después de besarte No puede haber caído En mejores manos La suerte está conmigo Si estás al lado Por eso hay muchas cosas más de amor 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 Y muchos cosas más de amor Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más de amor Para eso hay muchas cosas más de amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Felicidades Mil gracias a los Sus padrinos de regalos Sorpresa que le hicieron llegar Por ahí esos bonitos Detalles El aplauso Pedimos el fuerte aplauso Por ahí por la señorita quinceñera Y también por ahí para sus padrinos De regalos sorpresa que vaya Que se la discutieron por ahí Con los bonitos detalles Que le hicieron llegar Felicidades Seguimos por acá nosotros con más De lo que tenemos En esta noche por ahí en el programa Por ahí nos indican Que es el cambio de zapatillas Oiga Por ahí va a ser lo que es El cambio de zapatillas por ahí Que se vaya preparando Por ahí tenemos más música Música de fondo también Por ahí para que se lleve a cabo Lo que es el cambio de zapatillas Por ahí para que se vente Por ahí en un momento más A bailar con los compas Pero bien norteños A ver vamos a ver por ahí Música Música de fondo Por ahí para la señorita quinceñera Felicidades El aplauso Nos oiga Alegría vos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, felicidades! Por ahí se llevó a cabo lo que es el cambio de zapatilla Por el mando de su señor padre Unicidades Un aplauso, un aplauso de los presentes Seguimos con lo que es el programa de esta noche Felicidades, felicidades Por ahí ya nos queda por ahí poquito lo que es el programa Dice por ahí el baile familiar Por ahí el vals Vamos a enviarle un vals por ahí para toda su familia La gente que nos acompaña, felicidades Vamos a enviarle más música Tenemos vals, vals programado Por ahí empieza por ahí en brazos del señor padre Vamos a cantarle por ahí, a tocarle por ahí Oh, música Música de vals Le cantamos esto aquí Así, oiga El aplauso de los presentes, oiga Por ahí pedimos la presencia de su familia De esos chiamelales De su familia En esta noche Música de vals Música de vals Felicidades Felicidades La familia Carraje Santiñán Por ahí la señorita Samantha Mil felicidades Que desito la bendiga Música de vals 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 Seguimos pidiendo por ahí Música de vals Pásela al centro de la pista A bailar este bonito bar Música de vals A echarle muchas ganas Mucha alegría Mucha buena vibra Música de vals Música de vals Música de vals Música de vals Todos sus familiares Amigos Al centro de la pista Oiga Pasamos por ahí a bailar Estamos haciendo más Oiga Estamos haciendo más Estamos haciendo más Al centro de la pista Voy a abrir el monito A la señorita A Samantha Michelle La reina de la fiesta Felicidades La reina de la fiesta 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 Saludazos. 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 Bailele bonito ya, es salvante a las mariposas. Saludazos. 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 Vamos pasando, primera llamada por ahí de toda la gente que falta Con un momento perdido, te veo hermosa Con un amor por finalizarlo lo que es el vals Te enseñaste a bailar entre las rosas Con la tarde como ayer, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol El vals de las mariposas La gente que falta ella por ahí para dar por finalizarlo Lo que es el vals Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol El vals de las mariposas Contigo Última, última llamada por ahí la gente que falta Pásenle, pasen a la pista Hoy pedimos la presencia del señor padre Para dar por finalizado Lo que es este vals familiar, oiga Quiero la presencia del papá de la quinceañera Para dar por terminado Lo que es este bonito vals, oiga El aplauso de los presentes, oiga El aplauso de los presentes, oiga Quieres bailar, sí, quiero bailar con el sol El vals de las mariposas Contigo Fuerte, fuerte los aplausos, felicidades a la señorita Samantha Hasta la próxima Dale pues, por ahí fuerte, fuerte los aplausos Por ahí para la señorita Samantha, por ahí para su señor padre, por ahí Ya finalizó lo que es el balsoiga, dígame ¡Gracias! ¡Gracias! Hay mujeres tan hermosas de mi San Luis Potosín Hay mujeres tan hermosas de mi San Luis Potosín Benditas en los amores de lo mejor del país Benditas en los amores de lo mejor del país Ponga, se va en la regla, todo el mundo Hay tan bonitos lugares de mi San Luis Potosín Hay tan bonitos lugares de mi San Luis Potosín Únicos por su belleza, cien por ciento de San Luis Únicos por su belleza, cien por ciento de San Luis Con mi canto me despido y no sin antes decir Con mi canto me despido y no sin antes decir Aquí tienes un amigo, cuando ven vas a San Luis Aquí tienes un amigo, cuando ven vas a San Luis Síganle bailando, todo el mundo está invitado al centro de la pista Ya está oficialmente abierto lo que es el baile ¡Póngase a bailar, oiga! Y son los compas ¡Mierda bien, dormeños! Este es el baile de Guanajuato Y la familia Ríos ¡Me encanta ver el baile de Guanajuato! ¡Suscríbete al baile de Guanajuato! ¡Saludazo! ¡Mierda bien, dormeños! ¡Suscríbete al baile de Guanajuato! ¡Suscríbete al baile de Guanajuato! ¡Suscríbete al baile de Guanajuato! ¡Somos compas! 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 y otra y baila de recono con Paco Petremo 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 con Paco Petremo